Música Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de Pokémon Escudo Harlock Me salí del gimnasio para fuera de cámara subir de nivel a los Pokémon O sea, tampoco mucho, como podéis ver, están casi todos al 20, salvo Skawbet y Meowth que se han quedado al 19 El Meowth como tiene recogida, ha cogido la seta grande, por lo que se la vamos a quitar, devolver a la bolsa Y los únicos que han aprendido movimientos son Rolly Colly, que ha aprendido poder pasado Y nuestro Pancham, que ha aprendido puntapié Por lo demás, todo sigue igual Ahora en teoría no tengo que repetir la prueba del gimnasio Simplemente como que me devuelve a justo antes del líder Y ya está Ahora cambiaremos de Pokémon porque mi táctica va a ser el guardar a Raboot para el final Para el Pokémon Dinamax O eso creo A ver Aquí Las cosas como son Chuttle no nos sirve de nada Rolly Colly tampoco Y es que en verdad Pancham tampoco es que me dé mucha seguridad Con que no sé, es que creo que voy a ir con Raboot en sí todo el rato Vamos allá Nada, dejamos a Raboot de primeras Y... a ver, es que no le debería de ir mal Porque es tipo fuego contra tipo planta Que es que en sí lo debería de haber dejado para el último Pokémon Para el Pokémon Dinamax Pero no sé, yo creo que puede No sé si Percy tiene dos o tres Pokémon Si tuviese tres Y le hace algo de daño el primer Pokémon Cambiamos a Raboot Porque entre todos los demás tiene que poder con otro, ¿sabes? Pero bueno, a ver A ver cómo avanza esto Mi gimnasio es el primero Y como es lógico Aquí me llegó un aspirante tras otro Por eso me he visto obligado a endurecer la misión Pero tú la has superado como si tal cosa Me has impresionado Tu comprensión sobre los Pokémon es más honda que las raíces de un árbol Será un combate encarnizado Voy a tener que Dinamaxizar a mis Pokémon para ganarte Hombre, yo también Dinamaxizaré al mío A ver, la verdad que tengo miedo Si ganásemos a Percy sin perder ninguna vida Igualamos el loque A ver, Gossipler Porque ahora mismo tenemos nueve vidas Con que si ganásemos aquí Sin perder ninguna vida Iríamos bien A ver Vale Nitro Carga Vamos a esperar con el Dinamax Vale Ahora me atacará Que espero que no me haga mucho Hoja mágica Que le quite poco Que le quite poco Vale Vale, le ha quitado poco Ahora Nitro Carga O sea que el Reboot va a ir con la velocidad Super subida Vaya A ver, que dudo Que me sacase el Pokémon Que me sacase Dudo que fuese más rápido que Raúl Pero bueno Vale Ahora me saca a Eldegoss No me rendiré Soy terco como una mula En el campo El respeto ajeno Se granjea con esfuerzo Vale El Legoss El cual va a Dinamaxizar Con que es momento De por primera vez Dinamaxizar Nosotros Maxignición Por favor Esto debería de ir bien Están los dos al mismo nivel Y Raúl Tiene casi Toda la vida Esto debería De ir Bien Repetid conmigo Debería De ir Bien Debería de salir Bien esto Ahora Dinamaxiza Percy Venga A Dinamaxizarse Venga Bueno Quítale más De la mitad De la vida Vale Vale Creo que de otro Lo matamos Vale El sol pega fuerte Espero que estés preparada Vas a ser Pasto de nuestro movimiento Dinamax Maxiflora A ver No me debería de quitar Mucho ¿No? Vale Esto está ganado A ver si tenemos suerte Y lo derrotamos De otra Maxignición ¿Dónde? Mira me curo Ah no Que le cura Él también Bueno Le deberíamos Igualmente Deberíamos De derrotarlo De otra Maxignición Para tu casa Ya está Ya hemos ganado Perfecto Sube al nivel 21 Rabut Pues madre mía Menos mal No nos ha costado nada Yo creía que iba a ser más difícil Vaya con la nueva aspirante La fuerza de mis Pokémon De tipo planta Se ha marchitado Buf Vale Ya vamos bien Nivel Vidas Avance en el loque Sin duda Ha sido un combate Muy fructuoso Para ti Te hago entrega De la medalla planta Como prueba De que has ganado A un líder Del desafío De los gimnasios Que pedazo de mano Tiene Percy Vale Ya tenemos ahí Nuestra primera medalla Ahora podrás Atrapar Pokémon Hasta el nivel 25 Para abrirte Paso en el desafío Debes reunir Las 8 medallas Enfréntate al resto De líderes De gimnasio Y obtén Una victoria gloriosa Me pregunto Si seré capaz De ganar el loque Yo espero que sí Mi más sincera Enhorabuena Por tu victoria Frente a Percy Para conmemorarla Toma esta meta Hoja mágica En cuanto tenga Un Pokémon De tipo planta Me vendrá bien Me da Un uniforme planta Mira el Percy Andas un poco perdida Ruiz Deja que te oriente El desafío De los gimnasios Sigue un orden Determinado Te toca atravesar La ruta 5 Hasta Pueblo Amura Donde te enfrentarás A Katy Pero ahora que has conseguido La medalla planta No sería mala idea Darte un garbeo Por el área silvestre Lanzarte a capturar Pokémon de nivel Más alto que los tuyos No es nada fácil Pero vale la pena Vale A ver Yo dije Que conforme ganásemos Medallas Por cada medalla Que ganásemos Capturaríamos Un Pokémon En el área silvestre No por nada Porque es que el juego Tiene 10 rutas Y si no Iba a ser muy complicado Y me parecía Demasiado Ir A ver Os voy a enseñar Porque en si El área silvestre Tiene un montón De zonitas ¿Veis? Como que Esta es una Esta es otra Esta es otra Esto es otra Esto es otra Esto es otra Entonces Lo he visto Más lógico Por cada Cada gimnasio Que se derrote Capturar uno O sea Capturamos uno Al inicio de la aventura Y ya conforme Ganásemos medallas Pues tal Entonces Vamos a ir ahí Vamos a atrapar Un Pokémon Y luego Vamos a tirarle Para la ruta 5 Para capturar otro Y tirarle Para donde está El segundo gimnasio Hasta ahí bien ¿No? Voy a mirar Porque creo que ya se pueden comprar Superballs Efectivamente Voy a comprar 20 Y tenemos de sobrísima Ala Espérate Si Vamos a comprar No hay repelente Pues nada No hay repelente Es que no puedo comprar Ni pociones Ni Nada Nada que cubra Los Pokémon Vale Pues vamos a ir Al área silvestre Vamos a venir aquí Aquí nos vamos a venir Vale Esta vez La última vez Fuimos por la izquierda Para capturar Pues ahora quiero Ir a la derecha Está nevando Con suerte Encontramos algún Pokémon De tipo De tipo hielo Lo cual Me encantaría A ver por aquí Vale Vamos a ver Cuál es el primer Pokémon De ruta Aquí El primer Pokémon De ruta Es Swainab Swainab Hmm ¿Puede ser buen Pokémon? Puede Aguanto un ataque rápido No sé Voy a lanzarle Una Superball A ver si cuela ¿Sabes? Porque no sé Si lo aguanta Uno Dos Tres Ahí estamos Vale Swainab Creo que evoluciona Muy tarde Creo Con que si es así Ahora mismo Nos sirve de bastante poco Pero Más adelante Nos puede venir muy bien Vale Uy No, no lo quiero intercambiar Por ninguno Ahora mismo no Miraré a que nivel Evoluciona Swainab Y Y se planteará La posibilidad Pero es que si no puede evolucionar No me sirve de nada Ahora mismo A ver Vale Tenemos que Cruzar la ruta 5 Entonces ahí Podremos capturar Otro Pokémon A ver Si hay más suerte A ver Vamos allá Aquí Pega Una pelea Contra Contra Pol La verdad Uy A ver Que Pokémon Tengo Vale Estos dos Vienen bien El problema de Chutel Mientras lo he estado Lebeleando Es que me he dado cuenta De que tiene De ataque especial Nada Y en cambio Tiene pistola agua O sea que No sé Ahora mismo No es muy bueno Ah por cierto Rolly Colly Ha intentado evolucionar Pero claro Lo he cancelado Porque quería Que se viese aquí Y lo acabo de mirar Y el Swine Up Evoluciona al nivel 33 O sea que De momento No nos conviene Más que nada Porque el gimnasio De ahora De tipo agua El nivel máximo Es 24 Y el siguiente 27 O sea es que No vamos a poder Evolucionarlo Hasta dentro de bastante Con que a ver Ya hay que ir Teniendo cuidado Porque el siguiente líder Tiene el nivel Al 24 O sea que A ver Ascuas Clinky Y empujón No Vamos a hacerle Punta pie A Helioptile Porque he hecho Ascuas Pudiendo hacer Nitro carga Bueno Da igual Estoy empanada Ahora en la guardería Nos regalan Un Pokémon Que como es un Pokémon Regalado Cuenta Pero por ejemplo Los legendarios No cuentan Pero Pero eso Lo tendría que levelear Y tal Pero bueno Vale Helioptile Fuera No tengo palabras Para describir Lo que veo en ti Es el potencial Personificado He perdido ¿Eso quiere decir Que la entrevista Ha sido un fracaso? Estos me recuerdan Un montón A los de Joen A los que Te ibas enfrentando A ellos Y Y cada vez Iban teniendo Más nivel Y en diferentes sitios Se movían Por tres sitios Distintos Me acuerdo Aquí era que te daban Un Pokémon ¿No? Hombre Si Esta Ha sido un Tóxel Un Tóxel Me encontré un huevo Lo llevé conmigo a cuestas Y ha salido un Tóxel Por favor Críalo tú Y dale una buena vida Yo tengo Los brazos dormidos De tanto calabrazo Vale Este si lo vamos a meter En el equipo Tóxel Le vamos a añadirlo Al equipo Y creo que va siendo Hora de De quitar Aska Wobet Bonito Me ha servido mucho Pero a la larga No eres buen Pokémon Vale Está al nivel 1 Creo Toma esto también Daselos a tus Pokémon Para que crezcan Cinco caramelos De experiencia Vale Aquí En Cuidados Pokémon Puedes conseguir huevos Y los caramelos Que incrementan La experiencia En las incursiones Dinamax Vale Yo la verdad Que no he hecho ninguna En esta partida Entonces Vale Vamos a venir aquí Y vamos a Espérate Que aquí hay una Pokéball ¿Qué es esto? Una muda concha En combate Esta concha Desechada Permite que el portador Siempre pueda cambiarse Por otro Pokémon Que no esté combatiendo Vale No sé Si Uh Que me atacan Que me atacan Pero Bicho A ver No sé si Tío ¿Por qué me están Atacando todo el rato? Los Pokémon Estos Pues nada Un Minchino Salvaje Te corta el paso Vaya Que es que Raboot Te va a hacer Una doble patada Que Esto no es Primer Pokémon De ruta Porque lo he visto Tiene que ser Como con la exclamación ¿Sabéis? Creo que lo vamos a derrotar Para Irle beleando Al Toxel Pero Pero ya está Para el siguiente gimnasio Os digo Raboot No nos sirve De absolutamente Nada Porque es de tipo Agua O sea que Yo creo que En el siguiente gimnasio Vamos a sufrir Vamos a sufrir A ver Toxel Al 8 Rolicol Al 21 O sea que Ahora va a evolucionar Ahora va a evolucionar Y ahora sí Que al pobre Le he estado cancelando La evolución Todo el rato Porque quería Que saliese En el vídeo ¿Sabes? Ahí Míralo Genial Rolicoli Ha evolucionado A Karkol Los datos De Karkol Se han registrado En la Pokédex Karkol Quiere aprender Nitro Carga Vale Ha cogido ya El tipo fuego O no Sí Ha cogido el tipo fuego Vale Vamos a quitar Pantalla de humo No Nos puede venir bien Antiaéreo Poder pasado Creo que voy a quitar Antiaéreo Es que nos pueden venir bien Todos los otros ataques De verdad Vale A ver Primer Pokémon De ruta Que es Ni más Ni menos Que un Que es Un Spur Creo Creo Que nos puede venir bien A ver Vamos a intentar Bajarle un poco La vida Voz cautivadora A ver Otro Ascuos Aguanta Es que aunque Lo hagamos crítico Lo aguanta Vale Ahora sí Le voy a lanzar La Super A ver No sé Qué hacer con este Si meterlo En el equipo O no La cosa Es la siguiente No sé Es que me gusta Llevar a Amniad Porque tiene recogida Y el Toxel Nos puede venir bien Para el gimnasio Entonces No sé Qué hacer Con el Spur Tipo psíquico Es capaz de mandar Por los aires A un luchador profesional Gracias a sus poderes Psíquicos Pero tiene serios problemas Para controlarlos Queremos ponerle Un nuevo mote ¿No? Y ahora mismo Lo vamos a enviar al PC Pero Es algo que se va a deliberar Bueno Vamos por aquí Bueno Es que en sí Al Spur Lo podríamos meter En cuanto el Rabut Subiese al nivel 24 Porque es que Para el gimnasio No nos sirve de nada La verdad A ver Tres Anabols Uy No le he dado sin querer Pero bueno Venga Venga Rabut Le va a hacer Doble patada Yo tengo fe En nuestro Pancham Porque Aunque todavía No puede evolucionar Ahora mismo Creo que nos puede venir bien Porque el Dinamax Del gimnasio De tipo agua Es La evolución Del Chutel O sea ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Conclusión Es agua roca Entonces Tipo lucha Revienta A roca Entonces Esa Esa es mi mentalidad Aquí Doble patada Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado En verdad Me he puesto tensa Me he puesto muy tensa Que en verdad podría haber cambiado de Pokémon, pero yo qué sé Toxel al 11 Vamos a cambiar ya el Reboot Por Dios, a ver Es que los Pokémon estos Es que ahora mismo el Chuttle no me da ninguna, ninguna seguridad Pero vaya, 0, menos 8, menos 20 Vale, agitamos Agitamos otra vez Es que creo que si lo agito otra vez que va a salir un Pokémon Entonces voy a parar Tenemos dos vallas Atania, una valla Chilán y una valla Kakiki Vale ¿Vamos a por este o no vamos a por este? Es que creo que quiero Voy a curar un momento, por si acaso Por si acaso ¿Podríamos ir más rápido? Sí Pero... Voy a curar Porque es que se me ha quedado el Reboot Un poco... En la cuerda floja Uy, aquí queda Raíz de energía Vale Nada, vamos rápido a curar Que es que estábamos aquí al lado Curamos y ya seguimos Por favor, cura mis Pokémon Hágame usted el favor Lo he dicho A lo mejor Hago momentáneamente un cambio para el gimnasio De quitar a lo mejor a Carcol Es que ahora mismo Carcol Mira, de hecho es que lo voy a hacer ya Porque... Para el gimnasio siguiente Carcol Que es Rocafuego No nos va a servir de absolutamente nada Porque la... La líder es de tipo agua O sea, es que no nos sirve Entonces nada Pongo al Spur Y... Ya está Madre mía La de Layouts Que voy a tener que hacer Para... Para este episodio De verdad A ver ¿Cuál he puesto primero? Al Pancham, ¿no? Vale Perfecto Pues vamos para acá Y vamos a por este tío Vaya, vaya Tú pareces más dura de roer Que las vallas que hay por aquí En teoría Las vallas no están duras Pero bueno Chef Teodoro te desafía A Plin Es que no podía ser otro Pokémon Es que le pega Una manzana A un cuacinero Es que le pega Vale Pues... Es tipo planta Con que vamos a cambiar Y vamos a... A poner a Raúl Que es que Raúl De un Nitro Carga Bueno Espérate Que se sube la defensa La defensa Ha aumentado Pero es que aún así Creo que no sale rentable Hacer Nitro Carga Y no más Ascuas Porque Raúl Tiene mucho más ataque Que ataque especial Bueno Vamos a intentar Hacerle Ascuas A ver Esto es a ojo un poco Uy Le ha quitado Mucho más ascuas Vale ¿Veis? Para estas cosas No quito ascuas Porque uno nunca sabe Vale Listo El Miaoza al 20 Y el Toxel al 12 Miaoz quiere aprender Mofa No Mofa en verdad Paso Miaoz no ha aprendido Mofa Darle una valla A un Pokémon Que flaquea Es una idea genial Podría haberlo pensado Antes Yo debería de haberle Puesto vallas A esta gente Para el gimnasio Pero bueno Da igual Lo que voy a hacer A ver Donde tengo yo Aquí No No Le eché Aquí va a ser Aquí Le voy a dar De esto Al Toxel Vamos de momento A darle uno Uy Le voy a dar los cuatro Porque Ha subido al 13 Vaya Ha subido un nivelillo De nada Pero bueno Ya por lo menos Está un nivel más Que ya es algo Aquí tiene que haber un objeto Efectivamente Atracción La verdad que no soy yo Mucho de De usar movimientos De ese estilo Pero bueno Vale Vamos a por esta tía No veo a la hora De enseñarte Los Pokémon Que he criado Con tanto esmero Vale La he criado Pokémon Gemma Te desafía Minchino Minchino Lo revienta Al Panchan Vaya Punta pie Vale Listo Y a ver ¿Cuál es el otro? A ver si es otro Así que se pueda cargar El Pancha Chutel Al 21 Y Toxel Al 14 Vale Chutel Va a prender Golpe cabeza Lo cual es Muy bueno Vamos a ir A Placajo Obviamente Tengo que ser Al 14 Stimmy Vamos a cambiar Porque eso es Tipo planta ¿No? Uy 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 No Que le he dado A la vez Sin querer Le he dado A la vez Sin querer Lo prometo Vale Vale Camaradería Camaradería Por cierto Nuestro Chutel Va a evolucionar Pronto Porque en teoría Evoluciona Creo que era Al 22 Con que en teoría Debería De evolucionarnos Pronto Es que en cuanto Evolucione La verdad que Que va a mejorar Va a mejorar Bastante Vale Otro nitrocarga Y ya está Ah Una poción Bueno Igualmente Deberíamos Ir Igualmente Lo derrotamos Vale Perfecto Vale No me aclaraba Con que movimiento Usar Vale Uy Aquí hay otro Bueno Vamos a dejar El episodio Por aquí Y ya mañana Derrotamos A ese Y lo que haga falta Para llegar A la siguiente ciudad Y nos embarcamos ya En el siguiente gimnasio Espero que os haya gustado El vídeo Y sin ser así Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Que a mí esas cosas Me hacen muchísima ilusión Y nos vemos En el siguiente capítulo Con más Hasta luego